Entonces, eso no se van a acordar de la hija de puta de la directora, ni de Cuatro, ni de su puta madre. Al que van a culpar es a Pedro García Guado, ¿sabes? A mí se me caían los cojones al suelo cuando me pasaban estas cosas. Luego la cadena rápidamente quitaba el programa de antena, pero ya había hecho su dinero. La irrupción de Gran Hermano y del concepto reality show supuso toda una revolución para la televisión en todo el mundo. Normalmente la televisión era un coto privado para personas o artistas muy conocidos, y la mayor ventana que teníamos para ver también a gente normal en la televisión eran únicamente los participantes que acudían a los concursos. Pero todo eso cambió con el éxito sin precedentes de Gran Hermano. Habían nacido otras estrellas de la pequeña pantalla. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cada pie? El formato se exprimió y se reinventó de casi todas las maneras posibles en todas las televisiones del mundo. Fijaros si todo el mundo quería tener su reality de éxito, que a Antena 3 le vendieron el bus. Vaya tela. De este modo hemos visto todo tipo de casas, islas, granjas y sobre todo diferentes excusas para encerrar gente buscando que la magia surja. ¡Aida, por favor! ¡Aida! ¡Aida! Pero esta revolución vino con otro hijo bajo del brazo. Los formatos de telerrealidad. Un entrenador de perros, un cocinero chiflado que grita a sus empleados, pescadores hardcore, una tienda de empeños, forjadores de cuchillos. De repente todos podían ser protagonistas y todo podía convertirse en un plató. Dentro de todo este inmenso saco de formatos hubo uno que triunfó especialmente a partir de mirados de los años 2000. Los que podíamos denominar como programas de autoayuda, coaching shows o makeovers. Cuatro fue la cadena que puso de moda en España los programas de este tipo. Tuvo, a mediados de la década de los 2000, una creciente presencia en las parrillas de televisión. Así pues, este tipo de shows narran la transformación experimentada por una persona o sus bienes, ya sea casa, jardín o su coche, en la que el programa tiene un papel activo. Es decir, el programa es el que, mediante la acción de expertos, transforma directamente o ayuda de una manera sustancial a transformar al participante. Como decíamos, Cuatro abrió la veda de este tipo de programas en 2006. El pionero fue Super Nanny, un coaching show en el que un educador infantil ayudaba a padres que no sabían cómo enfrentarse a los problemas que planteaba la educación de sus hijos. Los programas de autoayuda o coaching shows son géneros televisivos que descienden directamente del docudrama. Y lo cierto es que el éxito de estos programas reside en la unión del reality show con el del entretenimiento. Los espectadores encuentran el retrato de un trozo de realidad, con emociones muy intensas a las que les es fácil empatizar y que les pueden llegar a ser muy próximas. La estructura de este tipo de programas es siempre muy similar. Una familia anónima plantea un problema que está afectando a sus relaciones personales. La cámara invade la intimidad y los hogares de los ayudados, que comparecen como personas incapaces de dar solución a sus propios problemas. De repente llega un coach o entrenador que acude en su ayuda y pasa con ellos unos días para descubrir el origen del enfrentamiento y mostrarles el camino que deben seguir para solucionarlo. Viene a ser como Pat Morita en Karate Kid. Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Por lo general se evita el análisis y la reflexión sobre las causas de fondo que provocan dichas situaciones. Se prioriza el caso individual sobre la situación colectiva y se someten las historias personales de los participantes a las tramas de la narrativa televisiva. Forzando, en cualquier caso, un final feliz. Y luego, cada mochuelo a su olivo. Y tras el éxito de Supernanny, en abril de 2009, se estrenaba el programa Hermano Mayor, presentado por Pedro García Guado, exmedallista olímpico y exadicto. En este, se trataba de ayudar a adolescentes conflictivos de edades de entre 18 y 22 años, que tenían comportamientos violentos, agresivos, adictivos, etc. Se trataba casi del peor catálogo de la generación nini. Jóvenes agresivos y drogadictos que eran capaces de reventar la casa a puñetazos o pegar al padre porque no le daba dinero para poder comprar speed, mutaban de una semana a otra, gracias a Pedro que ejercía de hermano mayor, en corderitos a los que cualquiera de nosotros adoptaría. Rápidamente, el programa se convirtió en uno de los espacios más eficaces, exitosos y rentables de 4, pero también en el más duro y criticado. No ajeno a muchas controversias y críticas, el formato acabó consiguiendo una media de cuota de pantalla de un 12% y unos 2 millones de fieles espectadores que esperaban a la noche del viernes para ver el programa. Entonces, ¿quién era realmente Pedro Aguado? ¿Por qué dejó el programa? ¿Y por qué volvió después? ¿Cómo funcionaba Hermano Mayor? ¿Era un montaje? Os presento a Pascal Suetens, ex guardaespaldas del alcalde de París, profesor y árbitro de la Federación Francesa de Karate y Disciplinas Asociadas y de la Federación Oficial de Artes Marciales Chinas. También era Pascal Le Grand Frère, protagonista de un programa originario de Francia que empezó a emitirse en 2006 en el canal TF1. Allí, Monsieur Suetens trataba de ayudar a adolescentes conflictivos y a sus familias con unos métodos y una predisposición que, más tarde, la productora de Cuatro copiaría. Todas las redactoras encantadas, va a venir Pascal, nos va a enseñar de qué va el programa y tal. Y bueno, viene Pascal, un fraude. O sea... Tenía un tío con alzas, era un tío que en la tele parecía a hablar, y viene un tío con alzas, insípido, y las chicas, bueno, se quedan ahí como un poco hechas polvo. Cuatro irrumpió en 2005 con una serie de contenidos novedosos y apostando, como comentábamos antes, por el coaching show, y decidió comprar el formato y adaptarlo a nuestra televisión. Para ello, se ponen manos a la obra a buscar a un Pascal Patio que hiciera las veces de Grand Freire, o lo que es lo mismo, de Hermano Mayor. Barajaron varios candidatos, pero ningún perfil sonaba tan bien como el de un exmedallista olímpico de Water Polo que acababa de publicar su primer libro autobiográfico titulado Mañana lo dejo. Tampoco ninguno te acababa de mandar en un sobre ese relato en el que contaba sus peripecias, sus problemas con las drogas, sus relaciones con los jugadores de la selección, su ascenso, caída y cómo se recuperó de la adicción. Y ninguno te contó que además, en ese momento, estaba trabajando en un centro terapéutico como monitor y aprendiendo a ayudar a otras personas a superar el mismo proceso que había superado él. Ese candidato no entendía mucho de televisión por aquel entonces, pero habiendo sido un deportista de élite y estando en piscinas ante miles de personas y millones viéndolo por televisión, todos entendieron que podía enfrentarse sin problemas a la popularidad. Hizo el casting y le contrataron. España ya tenía a su hermano mayor. Pero para entender bien la historia del programa necesitamos conocer la historia de Pedro García Guado. Pedro García Guado nació en Madrid el 9 de diciembre de 1968. Era el pequeño de tres hermanos y sus amigos y familiares le llamaban cariñosamente Toto. Su primer contacto con una piscina se debió a que sus hermanas mayores eran nadadoras. Ella con 8 años comenzó en la escuela madrileña de Waterpolo con Mariano García Varguilla, su mentor, una persona que marcó su adolescencia. Despuntó al poco tiempo, pero no fue suerte, sino muchas horas de esfuerzo y entrenamiento. Se despertaba como a las 5 de la mañana para ir a entrenar. Después iba al colegio y al finalizar las clases regresaba a la piscina para acabar de ejercitarse. Según cuenta Pedro, todo cambió cuando él tenía 12 años. Sus padres se divorciaron de una manera poco amistosa. Su madre se fue de casa y su padre se quedó sin trabajo. Debido a esto tuvo que cambiar de colegio, con lo que eso conlleva, cambiar de amistades, barrio, etc. Pedro se rebeló en contra de sus padres. A los 14 años empezó a consumir alcohol, muchas veces para celebrar los triunfos y otras también los fracasos. Al tiempo ya no necesitaba más excusas, simplemente bebía. A los 17 años su padre decide volver a casarse y la familia se traslada de casa. Pedro aprovecha esta situación para marcharse con su amigo Jesús Royan a Barcelona, donde el Waterpolo tenía mucho más recorrido. Entrenan en el club Natasio Cataluña. Le empezó a ir realmente bien. A los 18 ya cobraban entre 300 y 400 mil pesetas al mes. Se alojaban en la residencia de deportistas Joaquín Blume de Esplugues de Llobregat. En el 87 jugó su primer Mundial Junior, pero donde realmente brilló fue en las Olimpiadas de Barcelona 92. Los jugadores madrileños que habían emigrado a la ciudad condal aportaron un estilo y una forma de hacer que combinó a la perfección con el clásico estilo de los jugadores catalanes. A los 22 años empezó a consumir cocaína y speed para aguantar mejor las fiestas. Y así siguió, junto a varios compañeros aumentando paulatinamente las cantidades. Con el nuevo entrenador, Dragan Matutinovic, los líderes Pedro García Aguado y Manuel Estiarte vivían una rivalidad sin precedentes en el deporte español. Meses antes, Pedro había sido expulsado de la selección sabedores de que podría dar positivo en un control antidopaje, pero Matutinovic lo recuperó. Toto, consciente del drama que desencadenaría si esto pasaba, accedió a entrenar con los juveniles y se fue a vivir con la familia de Rafa Aguilar, ayudante de Matutinovic. Durante la concentración en las olimpiadas, Pedro dormía junto a los fichos en la selección para que le controlasen. Llegar a la final fue un triunfo histórico y, paradójicamente, también una derrota. Italia nos ganó por oficio y la selección española acabó ahogada en la piscina central Bernat-Picornei, en Montjuic, después de tres prórrogas agónicas. Toda esta situación la recoge una película de Prime Video que se llama 42 segundos. Si tenéis un rato, vedla, no está mal. En 1994, Pedro se casa y se separa cuatro años después con una hija de ocho meses. También en ese año, el 94, la selección repitió la plata en el Mundial de Waterpolo, lo que no hizo sin añadir más deseo de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. España fue de menos a más en aquellos juegos hasta citarse contra Croacia y ganar por fin el ansiado oro. Llegaron los años siguientes los oros de los Mundiales del 98 y 2001, pero para entonces la debacle de Pedro ya había comenzado. En el 99 se vuelve a casar y al año siguiente nace su siguiente hija. Fue nombrado mejor jugador de la Liga Española de Waterpolo en 2001, pero su adicción llegó a tal punto que acabó rompiendo con su mujer y tuvo que abandonar su carrera deportiva en el 2003, después de que la expulsaran por segunda vez de la selección tras desaparecer varios días previos a una concentración. Había llegado el momento de pedir ayuda. Con la ayuda de su padre y la herencia de su abuelo, pudo costearse entrar en un centro de desintoxicación. Después de una exitosa carrera deportiva y numerosos logros de alto nivel competitivo, quedó vinculado al centro de terapia y realizó trabajos como terapeuta ayudando a personas que quisieran superar sus adicciones. Después de eso, en 2008 escribió el libro que comentábamos anteriormente y regresamos al punto de partida. Ese libro, como decía, llegó a manos de cuatro y tras un casting acaban seleccionando de presentador a Pedro. Los casos que se mostraban en pantalla, la intensidad y las situaciones de enfrentamiento pronto provocaron que este programa se convirtiera en todo un éxito en su primera temporada. Con solo siete capítulos, Aguado y sus jóvenes rebeldes sentaron en su primera temporada una media de dos millones de espectadores delante de la televisión, algo extraordinario para la segunda cadena de Mediaset. Según explica el ex-presentador del formato, cada grabación del programa se cerraba a partir de un casting realizado minuciosamente a la familia y a los adolescentes con el único parámetro de que los chavales fueran lo suficientemente valientes como para enfrentarse a Pedro. Como suele pasar tanto en este tipo de programas como en Pesadilla en la Cocina, la sombra de la sospecha y del montaje siempre rodean este tipo de realities. Mucha gente se preguntaba por las puertas que se partían con facilidad, objetos que se rompían y, sobre todo, cómo estos jóvenes se podían comportar así delante de una cámara. ¿No serán actores contratados por el programa? Nos preguntábamos algunos espectadores. Pero no, lo cierto es que lo que sucede en Hermano Mayor no estaba interpretado por actores. Es más, en la mayoría de ocasiones, hasta los propios jóvenes protagonistas eran los que pedían colaboración al formato D4 para lograr superar sus problemas. Se prestaban porque, además, este tipo de gente suele sentir un cierto magnetismo por la pequeña pantalla. Y es que a alguien no le gusta salir por la tele. La terapia que coordinaba García Aguado, junto con las psicólogas Bárbara Tobar y Sonia Cervantes, conllevaba un proceso que nunca duraba más de 15 días, por lo general eran 10, y donde se generaba un clima primero de estrés y caos, para luego crear otro de confianza entre el equipo televisivo y los miembros de la familia. El programa funcionaba de la siguiente manera. Ese programa tenía una estructura muy identificada y muy bien. Hicieron muy bien, ¿vale? El contenido televisivo estaba muy bien pensado. Entonces, lo que sí que no te digo es lo que hacían dos días antes de ir y llevar a la casa. ¿Cómo extraían ese contenido? Yo no sé si era forzado o no, porque yo no estaba. Entonces, a mí solo me ponían las imágenes, que yo ya me las podía imaginar, del niño rompiendo cosas, del niño insultando a la madre, porque la madre, ¿qué hacía? Cambiaba la actitud. No te doy el dinero, no te doy el tabaco y te lo hago. A lo mejor en un año esas broncas ocurren no constantemente, ¿vale? Pero sí siempre que le llevas la contraria. En dos días condensaban todo el jaleo. Luego llegaba yo y en cinco días le volvía a pinchar, a pinchar, a pinchar, y luego para bajar la tensión, dos días más de grabación. Fíjate, 10 días, no sé cuántas horas de grabación, muchas, 52 minutos. Y muchas veces desde dirección limitaban la ayuda de Pedro a los chavales porque necesitaban 40 minutos de grabación de tensión. Él no podía mostrarse enrollado. Y es que sí, había que condensar unos 10 o 15 días de grabación en 50 minutos, que es lo que duraba cada episodio. Cuando pasaban los primeros 40 minutos de tensión y trifulca, venía la parte del cambio y del arrepentimiento. Y el programa llegaba a padecer una bajada de hasta un 50% de la audiencia, por si alguien tenía dudas de que la violencia no vende. Al final, estos chavales son víctimas que se convierten en verdugos de su entorno y de sí mismos. Aunque verdugos que al menos intentan superar sus trastornos de conducta. Con el paso de las temporadas, el formato intentaba crecer abordando los problemas desde una perspectiva global. Ya que en algunos casos, las equivocadas actitudes de algunos miembros de la familia actuaban como epicentro del conflicto. Y es que, según cuenta Pedro, el programa gozó de dos etapas con dos directoras diferentes. Con la primera de ellas, el ex-waterpolista cuenta que no se llevaba nada bien. De hecho, le dedica palabras no demasiado bonitas. He intentado buscar quiénes eran dichas directoras del programa. Y aunque he encontrado nombres, no me queda claro quién es la directora a la que se refería Pedro. Cogieron a un chaval súper enganchado a las drogas. Súper enganchado a las drogas. ¿En peligro? Digo, era otra directora, eh. Las tres, cuatro últimas temporadas... Bueno, la directora, maravillosa, ¿vale? Belén. Increíble. La anterior, una hija de p***. Así te lo digo. Y yo, un tío enganchadísimo a las drogas y le digo, ¿qué coño haces cogiendo a un chaval enganchar a las drogas? Le digo, que es un programa de tele y tengo 10 días. ¿Tú crees que yo, Pedro García Guado, que trabaja en un centro terapéutico, va a decirle al espectador que en 52 minutos ha salvado de las drogas a un chico? Digo, este programa, pongo mi cara y mi firma, si este chico entra en un centro de drogodependencias al final del programa. Vale, 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 así lo haremos, así lo haremos, claro. Me fui un día de la casa, porque ya había acabado la dinámica, y para tener contenido de ese chungo, le llevan al límite. ¿La que lió? Bueno, vino la Archaina, ¿no? Es la policía de... Vasca, sí. Vasca, ¿no? Llegó a la Archaina, y yo cogí a la directora y digo, oye, el concepto de enfermedad te lo dije el primer día. Digo, una cosa es un niño consentido, malcriado, lo que quieras, ¿no? Que podemos decirle de todo que nos lo va a dar todo. Pero estás trabajando con un enfermo. Un enfermo, además, que su madre se había suicidado delante de él, hace años. Que ese chico no se drogaba porque todo fuera fiesta, sino porque estaba huyendo del dolor que tenía, pero estaba muy enganchado, ¿vale? Bueno, tenemos centro. Dos días quedaban para acabar el programa. Digo, que vienen en plan broma, los piolines y lo bonito, que a ti te gusta mucho la reconciliación. Digo, que yo no firmo, ¿eh? Si hay una reconciliación sin centro, ¿eh? Que me voy. No, lo estamos buscando. Tuve que pagar yo el ingreso de ese chaval con mi dinero en un centro. En el centro Aispiri, del doctor Aispiri de Bilbao. Y le digo a la tía, digo, mira, no he visto nunca en mi vida un ser tan lamentable como tú. Fue el tercer año de hermano mayor. Yo no sé si sabes mi historia. Ese año digo, a tomar por culo me voy. Y la sexta me quiso fichar. Que luego no me pude quedar en la sexta, porque tenía un contrato y unas temas legales, ¿vale? Y despidieron a la directora. Ese chico se escapó del centro terapéutico y apuñaló a su abuela porque tenía dos bolsas de marihuana en casa. Entonces, eso no se van a acordar de la hija de **** de la directora, ni de cuatro, ni de su **** madre. Al que van a culpar es a Pedro García Aguado, ¿sabes? A mí se me caían los cojones al suelo cuando me pasaban estas cosas. Claro, luego la cadena rápidamente quitaba el programa de antena, pero ya había hecho su dinero. Unos meses después de la emisión del programa, Aitor, un participante del programa drogadicto que no superó su adicción, apuñaló a su abuela de 65 años y causó heridas de consideración a una amiga suya el 14 de marzo de 2013. Ese capítulo filmado en Baracaldo lo borró la productora al día siguiente, y a día de hoy no lo puedes encontrar en la web de mi tele. El descontento que le generó todo esto a Pedro le llevó a intentar abandonar el programa en 2012, e intentó su fichaje por la sexta. Al final reculó argumentando que fue un problema burocrático, una pequeña confusión y despidió a su manager. Pero es que la verdad es que Mediasel le puso más dinero. Y en enero de 2013 presentó la que era la quinta temporada de Hermano Mayor. Primero es el tipo de casos se aleja un poco de los años anteriores. Los años anteriores tenían mucho que ver con muchísima agresividad y sobre todo con consumo de sustancias psicoactivas. Este año, aunque por detrás en algunos casos hay algún tipo de consumo, pero no es abusivo, simplemente es como forma de evasión o de uso lúdico. Entonces hemos tratado casos realmente de comportamiento, de educación, de no haber puesto límites a tiempo. Hemos tratado casos con unas resoluciones que nos han sorprendido el hecho de decir, bueno, el problema de este chico o esta chica estaba donde no nos podíamos imaginar. A diferencia de lo que ocurre con el programa de Alberto Chicote, en el caso de Hermano Mayor es difícil encontrar casos de denuncias de los propios participantes en el programa que acusen de montaje o hayan tenido una mala experiencia tras el paso de Aguado por sus vidas. El máximo caso de exposición para comprobar esto fue el de Dakota Tárraga. La Alicantina no asimiló la muerte de su hermano, lo que provocó un rechazo hacia sus padres que derivaba en constantes enfrentamientos. La característica forma de ser de la joven y sus frases pronto la convirtieron en el personaje más viral de la historia del programa. Tanto fue su éxito que acabó participando en Supervivientes en 2019. Como es habitual, la aparición de Dakota en el reality de Supervivencia provocó que muchos programas de televisión indagaran en el pasado de la vida de la Alicantina. Y así llegamos al 13 de marzo de 2021, cuando Dakota era entrevistada en el programa La Nova Normalitat, un magazine de TVCAT en el que soltaba la siguiente bomba. Digo que esto se lo hacías a tus padres a diario. O sea, eras tú en estado puro. A diario. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Control. No, no. Un poquito. Yo, a mí, cuando llegaron en mano mayor, mi problema era el consumo, ¿vale? Entonces me dieron de consumir para ver mi actitud. O sea, te drogaban en el programa. ¿Cómo era mi actitud verdadera? Porque ese era mi problema. A ver, vamos a bajar un poquito el tono de la vida, porque a mí me parece muy bien que se pueden hacer todas las preguntas, pero ahí me gusta más la Dakota cachonda, la Dakota divertida. Claro. Ya ves tú ahí el presentador cambiando de tema cuando iba a lo más interesante. Y es que las controversias con el programa eran el pan de cada día. Por ejemplo, el 28 de abril de 2011, y casi dos semanas después de la emisión de su programa, Sergio, uno de los casos más difíciles de la tercera temporada, fue detenido en Burjasot, Valencia, por agredir a su novia de 17 años y a dos policías. También el 19 de diciembre de 2014, la terapia tuvo que ser suspendida por primera vez en cinco años. La adolescente de 20 años, Ada, le metió una patada al cristal del portal de su casa y se cortó un tendón. El parón duró dos meses, aunque tuvo que estar con muletas la mitad de la terapia. El 23 de septiembre de 2018, Miguel, uno de los casos más difíciles también de la tercera temporada, fue detenido en Santomera tras agredir a varios policías en un altercado. El chico dio a entender que había olvidado los consejos que le había enseñado Pedro García Guado. El terapeuta acabó asegurando que lo que sucedía en el programa le puso al límite con su enfermedad y su adicción, a lo que se le sumó que su madre estaba delicada de salud. Por eso, en abril de 2015, toma la decisión de dejar el programa alegando motivos personales, aunque se vio que no era el motivo real ya que, meses después, en septiembre de 2015, se anunció su fichaje por A3 Media para conducir un doku reality llamado Cazadores de Trolls. De igual manera, el programa pasó a ser presentado por Jero García, exboxeador, para las dos últimas temporadas. La temporada 9 y 10 llegaron a perder casi la mitad de los espectadores. Definitivamente, Hermano Mayor no era lo mismo sin Pedro. Durante el programa y después de abandonarlo, Pedro intentó sin demasiado éxito otros formatos. El primero llegó en 2011 para la cadena que trabajaba y se llamaba El Campamento, y estaba basado en el exitoso formato británico Brad Camp. Venía precedido del éxito que estaba cosechando en Hermano Mayor. Era un programa con un claro fin educativo y se trataba de un grupo de 8 chicos de entre 18 y 22 años, como el hermano mayor, con problemas de conducta, como el hermano mayor, y que tendría que convivir durante tres semanas aislados en un campamento de montaña. Tres años más tarde, participó en el programa En la Caja, para Telecinco. Un programa que no ha entendido muy bien la mecánica, pero te metían en una caja gigante y te soltaban en algún sitio. Sin guión, sin indicaciones y sin intermediarios, tenías que entender dónde estabas e interactuar con el entorno. También estuvo como jurado en el talent show Levántate, que solo duró cuatro meses en emisión. Estaba presentado por Jesús Vázquez y junto a Pedro estaban de jurado Ruth Lorenzo y la niña Pastori. Vaya concurso más raro. ¿Por qué solo duró cuatro meses? El mencionado anteriormente Cazadores de Trolls fue el primer programa que hizo para la cadena enemiga. Fue rodado durante el año 2015 y preparado para su emisión durante 2016. Incluso llegó a estar anunciado, aunque por motivos que desconozco llegó a estrenarse en marzo de 2017. Era como un catfish, pero en vez de buscar a mentirosos amantes por la red, buscaban acosadores y trolls. No tuvo ningún éxito. Lo siguiente que haría para la sexta en 2017 fue La Isla, que fue emitida la primera temporada en 2017 y la segunda en 2020. Trataba de la convivencia de 14 aventureros en un enclave perdido. Era una adaptación de La Isla con Bear Grylls, Pedro Aguado ciudad de presentador. Por último, de Hoy en un año se trataba de la adaptación española del formato británico This Time Next Year. Comenzaba con el testimonio de personas que querían llevar a cabo un cambio importante en sus vidas en el plazo de un año. Luego el programa mostraba dicho proceso y finalmente, una vez pasados los 365 días, los protagonistas reaparecían para demostrar si habían alcanzado sus objetivos o no. Aparte de toda la carrera mediática, Pedro acabó formándose como experto en violencia filioparental por la Universidad Pablo Dolavide de Sevilla y como técnico en prevención del consumo de drogas y tics dentro del ámbito del hogar. Actualmente está cursando un curso superior en intervención social en drogodependencia y otras adicciones. En 2020 era presentado como director general de Juventud de la Comunidad de Madrid, pero a los cinco meses dimitió alegando que en su anterior actividad había una gran demanda de atención por parte de las familias con problemas. Como director general de Juventud de la Comunidad de Madrid ganaba un sueldo anual de 93.855 euros. García Guado, que en el pasado también se mostró cercano a las posiciones de Ciudadanos, participó en la elaboración del programa electoral del PP y apoyó activamente la campaña de Díaz Ayuso. En conclusión, Hermano Mayor ha sido objeto de críticas por su enfoque en la solución de problemas de conducta de los jóvenes a través de la televisión. La intervención se basa en la confrontación y la culpabilización del joven, lo que va en contra de las prácticas recomendadas en la psicoterapia cognitiva. Además, se pone la responsabilidad del cambio en el joven, ignorando el papel del sistema familiar en la creación y solución del problema. El programa, que se presenta como una solución casi milagrosa para los problemas de jóvenes con dificultades muy serias, crea expectativas ilusorias en la población tirando de soluciones rápidas y supuestamente efectivas. Sin embargo, esto no solo distorsiona la realidad, sino que también puede perpetuar un esquema en el cual los padres se sientan impotentes para hacer nada por sí mismos y esperen a que caiga Mary Poppins del cielo para solucionar todo con un poco de azúcar. En lugar de centrarse en la solución rápida y superficial de los problemas de conducta, sería más eficaz intervenir en el lugar donde se originó el problema, es decir, en el sistema familiar en su conjunto. Los padres o adultos cuidadores son agentes de cambio y reemplazables en la psicoterapia infanto-juvenil, más que nada porque el joven viene de convivir con ellos y también se quedará con ellos cuando termine la intervención. En cuanto a las técnicas utilizadas en el programa, muchas de ellas son dudosas y no se corresponden con las técnicas habituales en psicología que han demostrado su eficacia. Por otro lado, el uso generalizado de técnicas simbólicas puede incluso ser contraproducente. Personalmente, de Pedro no tengo mucho reproche. Al menos en las entrevistas que he estado escuchando estos días, al menos parece que es un tío sincero y que llama muchas cosas por su nombre a la hora de hablar del formato, cosa que tristemente no es muy común. Visto lo visto, tiro para atrás, digo, oye, pues yo ahora que entiendo un poco más de abordaje terapéutico, de cambio de conducta, etcétera, etcétera, evidentemente yo no hago esas cosas. Además, es verdad que él era la cara visible del formato y supongo que cuando superas cierto tipo de cosas y consigues darle un nuevo rumbo a tu vida, también te tienes que venir arriba con algo que suena tan bien como ayudar a chavales problemáticos y a sus familias. Y de la misma manera, no puedo culpar a todos los que se apuntan para que el mesías televisivo de turno venga a solucionar sus problemas en tiempo récord. Lo verdaderamente oscuro de todo esto es pensar en los productores televisivos que apuestan por estas ideas. Ellos sí que saben cómo funciona la tele, ellos saben que van a hacer lo que sea por conseguir un programa de impacto con el menor coste posible. A esta gente, tanto los protagonistas como el propio Pedro, se la suda totalmente. Y bueno, no sé si todos los que en algún momento dado hemos comprado estos formatos y le hemos dado audiencias, a lo mejor también tenemos algo de culpa. En general, el 99% de la tele es totalmente mentira, pero sobre todo hay que desconfiar cuando te venden historias de verdad y buenas intenciones. Tengamos en cuenta que la gran mayoría de restaurantes salvados por Chicote crearon definitivamente poco después de las grabaciones. Con restaurantes no deja de ser un drama económico para los implicados, pero no me deja buen cuerpo imaginarme una estadística similar con niños o jóvenes y sus familias que son abandonados después de explotar durante un rato lo peor de sus problemas. Por eso, ahora y siempre, que viva la salud mental. Muchas gracias. Y agradecer a mis mecenas de Patreon, Jamelín, Paimey, Félix Hoyos, Miguel Busquets, Ignacio Moreno, Álvaro Tarital, May Wave y José Valdés. ¡Os quiero! ¡Gracias! ¡Gracias!